Billie Eilish reprogramó su concierto en El Sol para este 30 de marzo. Después de que el 29 de marzo la cantante Billie Eilish cancelara su concierto en la Ciudad de México, CDMX, debido a las condiciones climatológicas que obligaron al público a salir del foro Sol. Anunció que el espectáculo fue reprogramado, por lo que los asistentes de ayer podrán ingresar con sus boletos sin costo extra. Te puede interesar, video, Aguacero sorprende a fans de Billie Eilish en El Foro Sol. A través de un comunicado, la intérprete de Bad Guy, informó que el concierto fue reprogramado para este jueves 30 de marzo a las 19 en punto en El Foro Sol. Sin embargo, las puertas del inmueble estarán abiertas para todos los fans desde las 16 horas. Si asististe ayer al concierto que fue cancelado por la fuerte lluvia en la CDMX, no te preocupes, Billie Eilish permitirá que todos los fans puedan ingresar al show reprogramado con los mismos boletos del miércoles 29 de marzo. Ojo, si tus boletos se mojaron y quedaron ilegibles, se recomienda contactar lo antes posible a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter arroba servicio TM. O desde el botón de ayuda dentro de tu cuenta en Ticketmaster com MX.